Creo misterios en mi cabeza Cuando imagino mi mente se va de acá Y me voy pa'l mar, yo me voy pa'lá Sumerjo en la sal todas mis penas Y empiezo a sanar flotando en el mar Qué lindo es acá, miro pa' arriba Sigo pa' arriba Y los barcos que llegan Traen las buenas nuevas De ser tan libre como un pájaro en la primavera Y las nubes que llegan Se llevan todas las penas Y ser tan fuerte como un niño en la primavera Y los barcos que llegan Traen las buenas nuevas Y ser tan libre como un pájaro en la primavera Y las nubes que llegan Se llevan las tristezas Y ser tan fuerte como un niño en la primavera Y ya no hay más violencias Cuando la muerte llega Y ser tan libre como un pájaro en la primavera Y ser tan libre como un pájaro en la primavera Y ser tan libre como un señor en la primavera Llegaste y estaba muriendo Quería decirte cuánto te quiero Llegaste y estaba lloviendo Quería decirte cuánto te quiero Tú puedes traer todos los soles Tú puedes hacer el cielo más grande Tú puedes traer todos los soles Tú puedes hacer mi cielo más grande Llegaste y estaba muriendo Quería decirte cuánto te quiero Llegaste y estaba muriendo Quería decirte cuánto te quiero Tú puedes traer todos los soles Tú puedes hacer mi cielo más grande Tú puedes traer todos los soles Tú puedes hacer mi cielo más grande